Vamos a ir a otro tema, un tema que me parece que es bueno poner en nuestra atención. Mercedes Jufré es directora del Centro de Estudios de Corea y China y coordinadora del Grupo de Corea en el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Mercedes, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bien, bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Para ver si nos ayudás a entender un poquito mejor este misterio llamado Corea del Norte, en donde, bueno, el último episodio fue la desaparición por varios días de su líder, donde se especuló inclusive con su muerte, después apareció un tema de imágenes satelitales que daban la impresión de que estaría en una suerte o descanso o vacaciones secretas, etc. Y los curiosos tweets de Donald Trump diciendo que él le deseaba lo mejor a Conel Jun y señalando que sabía que estaba con buen estado de salud, ¿no? Todo un tema lleno de intrigas. Contanos un poquito sobre Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte, como creo que todos lo saben, es un país sumamente cerrado en sí mismo, hermético, prácticamente no se pueden conseguir informaciones sobre lo que sucede allí. Y está todo el mundo pendiente de las fotografías que presenta el gobierno, la parte estatal, porque no hay ningún tipo de libertad de prensa. Hay un par de diarios, los dos pertenecen al Estado, el Rodong y otro más, y solamente muestran propaganda estatal con el permanente culto al personalismo. Bueno, fíjate que cuando murió el padre del actual líder coreano, el padre de Kim Jong-un, que fue Kim Jong-il, se dio la noticia dos días después. O sea, habrán hecho algún tipo de acomodamiento interno, arreglo, acordaron las condiciones y recién dos días después dan el tema este de la muerte. Y lo que llamó la atención en el caso de Kim Jong-un es que hay dos festejos muy importantes en Corea del Norte. Es decir, el más importante es el del 15 de abril, que es el cumpleaños de su abuelo, Kim Il-sung. Y siempre ha estado presente porque hay desfiles, hay una parada militar, y esta vez estuvo ausente. Ahí fue cuando saltaron las alarmas, porque hacía días que no se lo veía y no se lo vio por varios días después, y volvió a aparecer el viernes pasado, el primero de mayo, inaugurando una planta de fertilizantes. Ahí las fotos, porque lo examinan, examinan las fotos estatales, lo radiografiaron milímetro por milímetro y le descubrieron lo que parece ser una cicatriz o una pequeña marca en la muñeca, fijate hasta dónde llegan, que podría haber sido el lugar donde se hizo una incisión, donde se hace una incisión, a veces para, en una arteria, para colocar después un stent. Son todas suposiciones. No lo sabemos, no lo vamos a saber. Han dicho que el líder coreano está en muy buen estado de salud. Pero bueno, la característica de Corea es eso, el desconocimiento, y el tener que guiarse por solamente las informaciones que brinda el Estado, porque hay muy poca filtración de informaciones desde Corea del Norte, por el temor que todos tienen, ¿no es cierto? Ahora, Corea del Norte existe, digamos, porque China quiere que exista, ¿no? En definitiva, lo que se ve es que el único modo en que un país cerrado al mundo con esas características sigue sobreviviendo es a consecuencia justamente de esa relación. Pero no es menos importante la influencia que ha ganado una iglesia evangélica allí en Corea del Norte, que es un tema que puede parecer extraño, pero que en los últimos años, por lo menos en algún tipo de prensa muy especializada, ha ido ganando espacio. Sí, ha ido ganando espacio, pero está muy limitado, porque de todas maneras todo lo que tenga que ver con la religión está absolutamente prohibido. Y fíjate que cuando una persona entra a Corea del Norte, le revisan el equipaje, le revisan sobre todo los equipos fotográficos, los teléfonos, las tarjetas de memoria, la revisan a la entrada y a la salida, y buscan también que no haya ningún tipo de material de propaganda democrática, digamos, ni tampoco de propaganda religiosa. Pero lo que te digo también, José Luis, es que Corea sí existe por el apoyo permanente que tienen China y también Rusia, que es una especie de protectorado sobre Corea, a la cual han ayudado muchísimo desde la época de Kim Il-sung, del 45 en adelante y posterior a la guerra de Corea, que eso ha sido el tema más importante. Pero a mí lo que me parece importante destacar en Corea del Norte, que se conoce relativamente poco, es que ellos tienen un ejército sin armas, entre comillas, de unas 150.000 personas que van por todo el mundo y que trabajan, digamos, para Corea del Norte, en algunos casos sin recibir ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, tienen trabajadores de ayuda o de salario, quiero decir, Tienen trabajadores de la construcción en la mayoría de los países que pertenecían a la antigua Rusia soviética. Por ejemplo, en Uzbekistán, en Tayikistán, en Mongolia, tienen miles de miles de trabajadores de la construcción que les son retenidos los salarios. El dinero de esos salarios va a la embajada de Corea del Norte en cada uno de esos países. Y después eso se gira a un centro especial, secreto, que está en Corea del Norte, que es el que recibe esas enormes cantidades de dinero. Y además, otro aspecto interesante, que también lo practica Cuba, es que una fuente importantísima de ingresos para Corea del Norte son los médicos. También hacen una exportación de servicios de salud donde mandan médicos a varios de estos países. En este momento Mongolia es uno de los que más ha recibido. Y que también retienen un 70% del sueldo que va para el régimen o directamente algunos ni les pagan. Solamente tienen que subsistir durante tres años, que son los pedidos, en los lugares donde los mandan, sin recibir ningún tipo de sueldo. Eso son ingresos que le generan al Estado de Corea, que tiene muy poca cosa que exportar, aparte de carbón y metalurgia, exporta eso, trabajadores médicos y asesoramiento nuclear a países como por ejemplo Pakistán e Irán. Es un tema difícil, digamos. Claro, sí, claro que es un tema difícil. Además, evidentemente sigue siendo como una suerte de extraña joya de la Guerra Fría, porque en definitiva es el resultado justamente de todo lo que ocurrió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, que fue además una guerra de una violencia alucinante entre los propios coreanos, de lo cual poca o escasa conciencia hay en países como los nuestros. En definitiva, quizás el que tiene alguna visión de lo que ocurrió en Corea la tiene por el cine de Estados Unidos. Está muy lejos de lo que verdaderamente ocurrió. Fue una sucesión de masacres. Fue una masacre. Fue realmente muy cruel. Y algo que no se sabe mucho, José Luis, de la Guerra de Corea, que me parece un dato curioso e interesante, es que hubo dos países que mandaron tropas de América Latina. Colombia, yo tuve la oportunidad de conocer en Bogotá, aún hace unos cuantos años, a un veterano de la Guerra de Corea colombiano. Ajá. Y Brasil también. Mirá vos. Bueno, justamente la saga de los cuerpos de combate brasileños, tanto en la Segunda Guerra Mundial, esencialmente desde Ancio y en lo que fue el escenario de la guerra en Italia y en Corea, es un capítulo... creo que hasta ignoraron sus propios países, ¿no? Sí, es un tema que no ha sido para nada trabajado. Sí, lo de Colombia es una sorpresa. Se ha comentado, lo sabemos, pero digamos que es un tema que merece investigación. Pero en Corea, por ejemplo, la gente de Corea del Sur tiene mucho reconocimiento hacia Colombia por este tema. Mirá vos. Un aspecto que me gustaría destacar también, José Luis, es que toda la zona de Corea del Sur, Guam y Japón es una zona militarmente muy caliente por las bases que tienen los Estados Unidos en Corea, que son ocho, la mayor cantidad de bases que tienen también los americanos en Japón, y el terror que tienen todos estos países a los misiles de Kim Jong-un porque es impredecible. Si bien se cree que nunca va a hacer uso de estos misiles para, digamos, son todas bravuconadas, según la mayoría de los analistas, pero nunca se sabe con él. Y es una zona muy complicada, hay 47.000 soldados aproximadamente americanos en Japón, hay unos 27.000 en Corea del Sur, y yo siempre digo, cuando charlamos de esto en conferencias y demás, que es como si tuviéramos a Brasil con poder nuclear y con misiles apontando hacia la Argentina permanentemente. Yo que he estado varias veces en Corea, te digo que esa tensión, ese miedo está, es permanente. La gente no quiere ni siquiera hablar del tema. No lo mencionan y tratan, cuando uno les hace una pregunta a los académicos o a los guías, bueno, tratan de evadirla, pero el temor permanente está. Y la zona desmilitarizada, alrededor del paralelo 38, uno va caminando y permanentemente te van diciendo dónde podés caminar y dónde no, y las zonas donde están minadas, que están todas señaladas, y los soldados que están en cada una de las zonas, que se miran permanentemente, están frente a frente, con anteojos negros, para que no se note la dirección de la mirada. Es toda una zona realmente de mucha tensión, Corea del Sur y Corea del Norte son países muy sufridos. Sí, sí. Bueno, no es para extrañar, hace no mucho, y me llamaba la atención, se había publicado una encuesta que decía que la mayor parte de los jóvenes de Corea del Sur con formación universitaria, su sueño es irse de Corea del Sur, y había gente en un foro que decía, bueno, pero cómo puede ser con el Estado, que hay muchas cosas, hay más cosas que la economía en la vida de la gente. Sí, la presión por el aspecto académico, la atención que sufren los jóvenes coreanos para completar su carrera, es impresionante, porque vos fíjate que, tanto en Corea como Corea del Sur, como en China, no podés elegir la universidad donde querés ir, como lo hacemos nosotros aquí, que bueno, voy a estudiar a Córdoba, o la plata, o me he quedado más de plata, o la uva, o lo que fuere, o una privada, o una académica, no, de acuerdo a tu promedio, vas a distintas universidades, los mejores promedios van a las mejores universidades, y se sabe en Corea que una vez que conseguiste entrar a esa universidad, la más prestigiosa, como la de Hankook, por ejemplo, tenés el futuro asegurado, es como también ser un egresado de Harvard, o del MIT, el que está estudiando ahí, y egresa de allí, bueno, ya sabe que tiene su futuro asegurado, por eso esa tensión, esa presión, para recibirse, para estudiar, para lograr los mejores lugares académicos, bueno, es impresionante. Sí, puede llegar a ser emocionalmente devastador. Mercedes, gracias por el tiempo, la ilustración, muy amable, buena jornada. Muchas gracias, José Luis, buenos días. Bueno, Mercedes, estamos hablando de esto, de esos mundos a veces extraños y gentiles, como pompas de jabón, no.